Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión abordaremos un tema especialmente complejo desde el punto de vista jurídico, como es el régimen jurídico del personal laboral en las administraciones públicas. Para ello, hoy contamos con el gran honor de tener con nosotros al profesor catedrático emérito Tomás Salafranco, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y además, por suerte para muchos de los que estamos hoy aquí, maestro de grandes maestros. Sin duda no podríamos contar con un mejor entrevistado en el día de hoy para comentarnos algunas de las cuestiones más problemáticas de esta contratación de las administraciones públicas. En primer lugar, Tomás, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy con nosotras. Entrando ya en materia, como punto de partida, ¿nos podrías señalar qué tipo de personal podemos encontrarnos en una administración pública? Muy bien, buenos días. Querida Ángela, muchas gracias por la oportunidad que me das para hablar efectivamente de uno de los temas más complejos, más importantes, más actuales de las relaciones laborales, que es el de las relaciones laborales del personal laboral de las administraciones públicas. En las administraciones públicas, en todas ellas, en la Administración General del Estado, en las administraciones autonómicas, en la administración local, ayuntamientos, diputaciones, hay básicamente dos tipos de empleados públicos. Por una parte están los funcionarios públicos en todas sus variantes, funcionarios de carrera, funcionarios de empleo, funcionarios interinos, personal eventual, personal directivo, personal estatutario y muchos más, todos ellos sometidos al derecho administrativo, con un régimen jurídico administrativo. Y de otra parte está el personal laboral, los trabajadores de la administración pública sometidos al derecho laboral. Pero constituyendo una relación laboral especial, distinta de la común, regulada por una ley que es el Estatuto Básico del Empleo Público, que es una ley general, que se aplica tanto a los funcionarios como al personal laboral, según los artículos de esta ley. Y en aquello que no diga nada, el EBEP, el Estatuto Básico del Empleo Público, se aplica al Estatuto de los Trabajadores y el resto de la normativa laboral. Lo importante es señalar que el régimen jurídico de esta relación laboral especial, del personal laboral de las administraciones, se encuentra en un cruce de caminos entre el derecho público y el derecho privado, entre el derecho administrativo y el derecho laboral. En parte es derecho administrativo, en parte es derecho laboral. ¿Por qué? Porque el empresario es la administración pública y de ahí su complejidad. Incluso ha llegado a haber quien ha cuestionado la constitucionalidad de que en España, junto a los funcionarios públicos, haya personal laboral en las administraciones públicas. Pero el Tribunal Constitucional ha aceptado, sin duda alguna, la constitucionalidad de este personal laboral, pero señalando, los leo literalmente en la sentencia, que la regla general en las administraciones públicas debería ser el régimen jurídico funcionarial y, la excepción, el régimen jurídico laboral. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad hay un importantísimo número de trabajadores, de personal laboral en las distintas administraciones públicas, que permite concluir que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional en la práctica no se da, no se respeta. Por ejemplo, hay datos del boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, de enero de hace un par de años, del 2022, en las que se señalaban funcionarios públicos alrededor de un millón y medio en España y personal laboral alrededor de 615.000 trabajadores y la mayoría de los trabajadores en la administración local, en las diputaciones y en los ayuntamientos. Hola, Tomás. Yo, en primer lugar, quiero también agradecerte que hayas accedido a comentarnos, a compartir tus reflexiones sobre el personal laboral de las administraciones públicas. Siempre ha sido una de tus líneas de investigación, no la has abandonado nunca. Hemos comentado muchas veces, es un tema especialmente complejo, pero es que en los dos últimos años aproximadamente, el grado de confusión, yo diría que esto ya es excepcional, estamos en una situación de excepcionalidad y me consta, por mis clases, por mi investigación, que tus escritos, tu investigación es de las pocas que sirven para arrojar algo de luz y aclararnos en este mundo tan confuso. Y yo, concretamente, quería preguntarte que para poder acceder como personal laboral, a las administraciones públicas, existen una serie de particularidades que no encontramos, claro, en la contratación laboral realizada por empresas privadas. Y por eso quería pedirte si nos podías exponer brevemente esas particularidades. Gracias, Seba. Efectivamente, con base en la propia Constitución, en el artículo 14 y en otros artículos de la Constitución concordantes y también en la normativa ordinaria de desarrollo constitucional, se establece para el personal laboral de las administraciones públicas, el mismo principio de igualdad de acceso que establece la Constitución para los funcionarios públicos. Principio de igualdad de acceso que se concreta en otros principios de de capacidad, de mérito, de publicidad y que, en definitiva, lo que viene a exigir la Constitución es que, para acceder a la administración pública como funcionario, como personal laboral, se exigen el haber pasado por unas pruebas objetivas, un concurso, una oposición, un concurso-oposición o similar. Y esto no ocurre, como es lógico, en el sector privado, en la empresa privada. Como muy bien adelantaba Eva, en los últimos años se han generado problemas especialmente complejos relativo, precisamente, a la aplicación de normativa europea en el ámbito de las administraciones públicas. Concretamente, por un lado, ha presentado problemas los supuestos de abuso en la contratación temporal realizada por estas administraciones públicas y, por otro lado, los supuestos de reversión de contratas y concesiones administrativas. Comencemos contextualizando el primer supuesto. ¿Qué dificultades específicas presenta ese abuso en la contratación temporal cuando se realiza por parte de administraciones públicas? Mira, en el ámbito privado, los trabajadores pueden ser contratados por tiempo indefinido como fijos o temporalmente, en una serie de supuestos que todos ellos coinciden con necesidades temporales de la empresa. Y pueden ser contratos por circunstancias de la producción, para los que la ley exige un plazo legal determinado máximo, o puede tratarse de personal interino para sustituir a un trabajador que está de baja mientras esté de baja, o el llamado interino de plaza vacante para cubrir una plaza mientras se cubre por el procedimiento de acceso correspondiente. Un concurso, una oposición o algo parecido. Pues bien, ¿qué ocurre cuando el empresario incumple con estas reglas de contratación temporal? Bien porque contrata temporalmente para puestos fijos en la empresa, bien porque deja pasar los plazos legales establecidos como máximos para determinados contratos temporales, o bien porque mantiene a los trabajadores interinos más tiempo del establecido por la ley. En cualquiera de estos casos, la ley sanciona al empresario convirtiendo al trabajador temporal en trabajador indefinido y su contrato pasa a ser de temporal a contrato indefinido. ¿Qué ocurre en la administración pública? ¿Qué ocurre en el ámbito de lo público? En el ámbito de lo público, la administración pública, al igual que la empresa privada puede contratar laboralmente a sus trabajadores con modalidades contractuales muy parecidas. Cabe que le contrate indefinidamente, cabe que le contrate temporalmente, prácticamente en los mismos casos que la empresa privada. Pero la diferencia está en qué ocurre si incumple con las reglas de contratación temporal, cosa que desgraciadamente es muy frecuente en la práctica. Puede contratar temporalmente para puesto fijo a un trabajador, puede incumplir los plazos legales señalados o puede no haber exigido las pruebas objetivas, el concurso, el concurso oposición y no obstante haberle contratado. ¿Qué ocurre en la administración pública? Muy simple, debido a la aplicación de los principios a los que antes me refería, el principio de igualdad de acceso y el principio de capacidad mérito y publicidad que la constitución exige, en definitiva, el principio de una prueba objetiva impide que la administración convierta o sea sancionada convirtiendo en fijos a esos trabajadores contratados irregularmente. Por tanto, hay que buscar otra solución distinta de la que da el estatuto de los trabajadores para la empresa privada. ¿Y qué ocurre ante esa situación de indefinición legal, de inexistencia de normas que sancione específicamente a la administración en estos casos? El Tribunal Supremo, a lo largo de los años, en su jurisprudencia, ha dado soluciones de todo tipo y ha evolucionado en su interpretación. En unos casos declaraba la nulidad, en otros los convertía en fijos incluso, etcétera. Pero en la última época, últimamente, venía estableciendo que en estos casos de trabajadores temporales irregulares, el trabajador contratado irregularmente se convertía, el trabajador temporal, en un llamado trabajador indefinido, no fijo de plantilla. Esta es una figura contractual, si queréis, monstruosa, que se creó por la jurisprudencia primero, que luego se legalizó en el EBEP, en el Estatuto Básico del Empleo Público más tarde, y que básicamente consiste en que el trabajador mantenía su fijeza mientras no se convocaba su plaza a prueba objetiva, concurso, oposición, etcétera. Si la ganaba, él se mantenía como trabajador indefinido en esa plaza. ¿Qué ocurría si no la ganaba? Si no la ganaba, en este caso, se extinguía su contrato de trabajo y tenía derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con el tope máximo de 12 mensualidades. Y en algunas leyes de función pública autonómica, no en todas, se añadía a esto una sanción a la Administración incumplidora, que contrataba irregularmente, exigiéndole responsabilidades. Pero la verdad es que esa responsabilidad no se concretó ni se exigió jamás. ¿Qué ocurría en paralelo con el derecho comunitario? Sobre esta situación incide el derecho comunitario, y concretamente una directiva del año 1999 que pretende establecer medidas para luchar contra los abusos, en general, no solo en el sector público, sino en todos los sectores de actividad, en la contratación temporal. La directiva guarda silencio sobre si debe o no aplicarse al sector público. Sin embargo, la jurisprudencia del TEJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, ha considerado siempre aplicable al sector público esta directiva. Y en esa directiva se establecen una serie de medidas para evitar que las empresas y también la Administración contraten irregularmente. Y en base a esa directiva, y esto es lo importante a subrayar, el TEJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, repetidísimas veces en sus sentencias y últimamente en una importantísima sentencia reciente de febrero de este mismo año 2024, viene a decir, fijaros lo siguiente, primero, que convertir en indefinido no fijo al trabajador, que es lo que se venía haciendo siempre, no cumple con la directiva. Que tampoco cumple con la directiva el pagar indemnizaciones al trabajador afectado. Tampoco cumple con la directiva exigir responsabilidades a las Administraciones incumplidoras, sobre todo porque esas exigencias de responsabilidades suelen ser ambiguas e incumplidas en la práctica. Que tampoco cumple con la directiva el establecer procesos de consolidación que cada cierto tiempo la Administración española, cada cuatro o cinco años, y a veces con menos tiempo, viene estableciendo para convertir en fijos al personal interino de larga duración o, en general, al personal temporal. Eso tampoco cumple con la directiva. Y añade fijaros expresamente que su conversión en fijo sí que cumpliría con las exigencias de la directiva. En base a esta afirmación de esta sentencia ha habido voces que han clamado con que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a todos los interinos de larga duración, que están abusivamente empleados más tiempo del que deben, según la ley, debe convertirse, nuestra jurisprudencia, nuestro Tribunal Supremo, deben convertirlos en fijos. Pero fijaros que la sentencia añade algo muy sibilino. Dice, si bien se encomienda a los tribunales de los Estados miembros, y en concreto a los Tribunal Supremo Español, ¿qué decidan ellos las medidas a utilizar de acuerdo con sus circunstancias? La solución que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de aquí te espero. ¿Qué hacer entonces? No podemos aplicar el indefinido no fijo de plantilla porque dice que va contra la directiva, pero convertir en fijo, como insinúa la sentencia, choca frontalmente contra el principio de igualdad de acceso, capacidad, mérito, publicidad y la exigencia de una prueba objetiva para entrar en la Administración Pública. ¿Qué cabe hacer entonces con los trabajadores temporales contratados irregularmente? Esta es la tesitura en la que actualmente se encuentran nuestros tribunales y, en concreto, el Tribunal Supremo, que quiere plantear, aún no se ha planteado, una cuestión prejudicial aclaratoria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclare la situación. Pero el tema se complica porque, paralelamente a esta normativa comunitaria y a lo que venía ocurriendo tradicionalmente en España, aparece o se promulga una ley en el año 2021, que sólo comienza a aplicarse a partir de 1 de enero del año 2022. Por tanto, a las situaciones y a los contratos anteriores no le afecta. ¿Qué dice esta nueva ley? En esta ley se establecen una serie de medidas para combatir en la Administración Pública la contratación temporal irregular. ¿Y cuáles son estas medidas? Primero, declara la nulidad del contrato irregular. La nulidad del contrato irregular supone que la figura anterior del indefinido no fijo de plantilla ha desaparecido porque ya no puede mantenerse el contrato cuando ha sido declarado nulo, lo cual es contradictorio con haber mantenido en la ley, en el EBEP, una serie de artículos que siguen hablando del indefinido no fijo, con lo cual el cacao está garantizado. En segundo lugar, establece el derecho de los trabajadores afectados a una indemnización, pero a una indemnización mayor que la que antes establecía el Tribunal Supremo. Más de 20 días de salario por año de servicio con el tope, decíamos antes, de 12 mensualidades. Una indemnización mayor. Y, en tercer lugar, expresamente establece la responsabilidad de la Administración Pública incumplidora que contrata irregularmente. Pero, curiosamente, la ley no concreta ni quién responde ni qué tipo de responsabilidad es exigible a la Administración. Si sólo una responsabilidad civil patrimonial, si una responsabilidad disciplinaria para el funcionario o una responsabilidad política para el político que contrata, todo esto está en el aire. Y, en cuarto lugar, establece la realización de procesos específicos de consolidación del personal temporal. Pero lo importante a subrayar es que en esta ley nueva se respeta el principio de igualdad de acceso al empleo público porque impide que un trabajador contratado irregularmente de manera temporal pueda convertirse en trabajador fijo y su contrato en indefinido, que es lo que atentaría contra nuestra Constitución. ¿Qué dirá el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de estas nuevas medidas que establece la ley para el año 2022 y siguientes? ¿Considerará que se cumple con la directiva comunitaria o no? Pues no lo sabemos. Esta es una incógnita que habrá que despejar cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga ocasión de intervenir sobre estos temas. Pues muchas gracias, Tomás. Como vemos y como adelantaba, la cuestión es especialmente complicada y vamos ahora con otra cuestión que yo creo que todavía lo es más. Un poquito más. Todavía más. Esa obligación de aplicar, claro, la normativa comunitaria complica mucho los supuestos de reversión de contratas, de reversión de concesiones administrativas y por eso, bueno, te queríamos pedir que nos expusieras brevemente en qué consisten estos fenómenos, las reversiones de contratas, de concesiones y en qué se diferencia este supuesto de este otro que acabamos de comentar, de los abusos en la contratación temporal. Es un supuesto distinto, pero un supuesto que curiosamente viene a resolverse o venía a resolverse de una forma parecida. Concretamente el supuesto es el siguiente. Las administraciones públicas conservadoras, por decirlo de alguna manera, cuando llegan a un ayuntamiento, a una diputación, a una comunidad autónoma o al propio Estado, tienden a descentralizar los servicios públicos de cualquier clase en empresas privadas, contratistas o concesionarias, sacando de la administración pública la actividad de ese servicio público. ¿Qué ocurre cuando llegan las administraciones progresistas, por llamarlas de algún modo, y pretenden justo lo contrario? Su tendencia es a revertir el servicio público anteriormente descentralizado por la administración conservadora y pasar la actividad de nuevo a la administración pública. A eso se le llama reversión administrativa de un servicio público o, si queréis, centralización o recentralización de un servicio público previamente descentralizado. Pues bien, a partir de esa reconversión se planteó un problema muy grave. ¿Qué hacer con aquellos trabajadores temporales que no tenían, o perdón, con un trabajador indefinido, con contrato indefinido, que hubiera sido contratado por la empresa contratista o concesionaria cuando se descentralizó el servicio público? Los trabajadores que tuvieran un contrato indefinido o fijo, normalmente en el sector privado, en la empresa contratista o concesionaria, no habían realizado prueba alguna objetiva para ser contratados, porque el empresario privado los contrataba a dedo o siguiendo los criterios de contratación propios de una empresa privada con toda libertad. Por tanto, no hay prueba objetiva cumplida, que es lo que la Constitución exige para convertir en fijo en la administración pública al personal laboral. Aquí se introduce una nueva directiva comunitaria, una directiva del año 2001 sobre transmisión de empresas, que en este caso, a diferencia del anterior, expresamente, en su artículo 5 creo que es, establece que esta directiva es aplicable al sector público, con lo cual ya no es una interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino una afirmación de la propia ley. ¿Y qué dice esta directiva? Esta directiva, relativa a las transmisiones de empresas, tanto en el sector público como en el sector privado, dice que es aplicable a las reversiones administrativas, porque entiende que una reversión administrativa es una transmisión de empresas, una transmisión de actividad de la empresa privada o contratista anterior a la administración pública. Y en ese caso exige que se respeten, literalmente, la situación jurídica que tuvieran esos trabajadores antes de la reversión administrativa. Eso significa que la administración reversora, un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, el propio Estado, debe subrogarse, debe ponerse en la situación en la que estaba la empresa privada, concesionaria o contratista y respetar ese contrato indefinido en sus propios términos, manteniendo su fijeza, aunque no hubieran superado las pruebas objetivas que la Constitución exige para ser un indefinido fijo en la administración pública. Por tanto, esos trabajadores pasarían a la administración pública como trabajadores indefinidos, subcontratos como indefinidos, hasta que se extinga su contrato de trabajo por muerte del trabajador o por un despido justificado de ese trabajador. Así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuestro Tribunal Supremo en numerosísimas sentencias. Pero si esto es así, pregunto, ¿cómo conciliar esta solución con el principio de igualdad de acceso al empleo público laboral que establece nuestra Constitución? Y con la propia libertad que la administración pública tiene para organizar administrativamente su personal, que se van a ver conculcados, convirtiendo a esos trabajadores en fijos a extinguir. Una solución razonable aquí también sería acudir a esa figura a la que antes me refería del indefinido no fijo de plantilla. ¿Por qué? Porque es una figura equilibrada y respetuosa a la vez con el derecho comunitario y con la Constitución española. Se le mantendría temporalmente la fijeza. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que se convocara la prueba objetiva de esa plaza. Y a partir de ese momento, si la saca, se mantiene fijo. Y si no la saca, se extinguiría su contrato de trabajo con las indemnizaciones correspondientes. Pero esto no es así. La solución de los tribunales incumple claramente la Constitución. Sin duda es una difícil tesitura para los tribunales españoles y, precisamente, por todos los problemas que has expuesto. ¿Cuál crees tú que debería ser la solución a esta doble problemática para evitar incumplir la Constitución española, pero también el derecho de la Unión Europea? No son fáciles, Ángel. Ángela, a mí se me ocurren dos posibles soluciones que podrían adoptarse, cualquiera de ellas problemática y en gran medida. La primera, que podríamos calificar de solución ideal, sería la de que la propia Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, es decir, las instituciones comunitarias, modificaran las dos directivas comunitarias que hemos analizado, teniendo en cuenta que el sector público no es el sector privado y que en el sector público, en todos los países, no solo es un problema, en España, se exige cumplir con el principio de igualdad de acceso. Y ese principio de igualdad de acceso exige una prueba objetiva. Habría, por tanto, que priorizar en esa modificación de la directiva comunitaria el principio de igualdad de acceso frente al principio de estabilidad en el empleo, que es el que prioriza las directivas comunitarias. Pero esto díselo a un trabajador que lleva X años en una situación de interinidad abusiva en una administración. No por culpa suya, por culpa de la administración. Evidentemente, la solución no es fácil. Y la otra solución ideal sería que, al menos, si no se modifican las dos directivas, la interpretación que hiciera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fuera una interpretación matizada, aplicando las directivas, pero teniendo en cuenta que en el sector público hay, en todos los países, en todas las constituciones, un principio de igualdad de acceso al empleo público. Y que no es posible declarar a los trabajadores como trabajadores fijos a extinguir, ni siquiera. Y que habría que declararlos como trabajadores indefinidos no fijos. Y, desde luego, en ambos casos, con un derecho a una indemnización alta, suficientemente disuasoria para que la administración no vuelva a hacer las trastadas y no vuelva a hacer de las suyas, y con la exigencia paralela de que la administración pública fuera responsable. También con una responsabilidad efectiva e importante para disuadirle de seguir actuando como está actuando. Esta sería la situación ideal. O se modifican las directivas, o el Tribunal de Justicia reinterpreta las directivas, en ambos casos, a la luz del principio de igualdad de acceso, primando la igualdad de acceso de todos los ciudadanos respecto de aquellos trabajadores que ya están trabajando a efectos de su estabilidad en el empleo. La segunda fórmula, que es más compleja aún que la primera, para el caso de que la Unión Europea, cosa probable, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no muevan fichas, es decir, no modifiquen las directivas o no modifiquen su interpretación, no quedaría otro remedio no deseable, por una serie de razones de política comunitaria, que nuestra jurisprudencia, nuestro Tribunal Supremo, respetase el principio de igualdad de acceso al empleo público e incumpliera las directivas comunitarias, o en su caso, las interpretaciones de la jurisprudencia del Tejué, bien declarando nulos los contratos, o bien declarando que esos trabajadores son indefinidos, no fijos de plantilla, y en ambos casos con una indemnización en favor de los trabajadores afectados suficiente y con una responsabilidad de la Administración incumplidora suficientemente también disuasoria de la Administración. Piénsese, y este tema es muy importante, que podría cuestionarse incluso la competencia de la Unión Europea para dictar dos directivas aplicables al sector público porque afecta a la organización administrativa de los Estados miembros. Y aunque los tratados de adhesión a la Unión Europea, en este caso de España o de cualquier otro Estado miembro, no están claros porque son muy ambiguos y pueden interpretarse de cualquier manera, podría interpretarse, y esta es mi interpretación, que la organización administrativa del sector público que queda afectada por estas dos directivas, atentando al principio de igualdad de acceso, eso no es transferible, esas competencias normativas no son transferibles a la Unión Europea y que la Unión Europea se ha pasado en bastantes calles regulando este tema o interpretando de esta manera. En definitiva, y esto es mi conclusión, a mi juicio, el principio de igualdad de acceso en el empleo público debe priorizarse sobre el principio de estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados. Y esta es la cuestión, esto es lo que está en juego con la aplicación de las directivas y con la aplicación de nuestra Constitución. Y este problema no está resuelto. Y dígansele ustedes a los trabajadores afectados e incluso a los sindicatos que defienden a unos u otros. Pues Tomás, muchísimas gracias a ti. Para terminar y cerrar esta entrevista queremos reiterar otra vez más nuestro agradecimiento. Me alegro que queden aquí además estas reflexiones, lo que quería decir. Son necesarias, son útiles, no solamente para entender la situación actual, sino para poder comprender lo que nos viene y para poder comprender la evolución de los próximos meses, cuestión prejudicial del Tribunal Supremo incluida. Muchas gracias.